11 de diciembre, sexta variada de pesca embarcado con devolución, circuito Río Paraná, trío integrado en el Club Náutico Paraná. Inscripción anticipada al 31 de octubre, 18 mil pesos, al 11 de diciembre, 22 mil pesos. Más de 2 millones de pesos en premios, alojamiento y bajada de lanchas gratis. Trofeos, copas de cristal, del primer al decimoquinto puesto y órdenes de compra. 11 de diciembre, venía a disfrutar de un día de emociones junto a los amigos pescadores. Sexta variada de pesca embarcado, circuito Paraná. Organiza, subcomisión de pesca, Club Náutico Paraná.